Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al canal. Hoy vamos a estar creando o dibujando una taza utilizando HTML y CSS. Sin más, vamos al proyecto de una vez. Cuando descargamos el proyecto en los retos de styling que hacemos todos los jueves, vas a recibir un archivo que tiene las instrucciones, tiene la imagen del reto final, que es la que estamos viendo acá en pantalla. Es una especie de una taza y tiene algunos detalles interesantes. Nos va a tomar un poco menos de 100 líneas en el CSS para poder crear todos los elementos de diseño de esta taza. Pero va a estar súper interesante. Acá vas a recibir también el archivo base de CSS. Básicamente solo tienen las variables personalizadas. Así que vamos a crear esto de una vez. Vamos a empezar con el código. Aquí en esta sección donde dice iniciar tu código, vamos a ir colocando todo el archivo HTML que nosotros necesitemos para crear la taza. Básicamente serían los elementos. Luego le vamos a aplicar los estilos. Sí me gustaría comentarles un poco de la etiqueta meta que con el UTF-8 nos permite trabajar con las ñ y elementos que son propios de nuestro lenguaje. Y además de eso, estamos usando la etiqueta title para colocar el título de la página y la etiqueta link para linkear nuestro archivo de estilos style.css. Perfecto. Vamos a ver. Veamos aquí un momentito el proyecto. Vemos que tenemos un background. Si vamos al archivo CSS, ahí está el background. Tenemos el color como un crema de la taza y el color de los detalles. Perfecto. Bien. Aquí rápidamente podemos atacar este proyecto de varias formas. En este caso particular vamos a utilizar Grid Layout para establecer un sistema de grillas que nos permita agregar estilos a diferentes secciones del HTML que al final, cuando se van a ir completando, mostrarán entonces la taza completa. Entonces, muy muy interesante el proyecto. Vamos al index y vamos a empezar a crear ese HTML que necesitamos para nuestro proyecto. Ok. Empecemos con un div, que es como el div siempre el principal, el que colocamos para almacenar todo. Es muy clásico de mi parte colocar el main container. Dentro del main container es que se va a ir ejecutando todo nuestro archivo. Básicamente lo utilizo para colocar el ancho y el máximo de nuestra taza. Importante. Y el body es el que va a ayudarnos a contener todos esos elementos justo en el centro. No nos adelantemos. Empecemos con el CSS. Entonces, ok. Vamos a crear... Si vemos la imagen... Tenemos lo que yo le diría como mango de la derecha, mango de la izquierda. Tenemos entre los mangos, digamos que dos recuadros más, que sería uno que lleva detalles y otro que no lleva detalles. Y en la parte de abajo tenemos dos recuadros más en el centro. Ok. Vamos a tratar, pensando en que vamos a utilizar el grid layout, vamos a ir agregando los elementos de esa forma. Entonces, vamos a crear... Ya tenemos nuestro contenedor principal. Vamos a crear nuestra clase con el mango de la izquierda. Ok. Mango de la izquierda. Perfecto. Aquí ya tenemos nuestro primer div. Ese sería el primer elemento. Nuestro mango de la izquierda. El elemento que le sigue justo de izquierda a derecha es otro div que vamos a colocarle... Aquí lo cerramos. Bien. Este div sí tiene un detalle. Entonces, coloquemosle detalle porque es el que tiene como que las dos líneas. Entonces, ese sería nuestro detalle de izquierda superior. Perfecto. Detalle de izquierda superior. Dentro de detalle de izquierda superior, no podemos olvidar, como les comenté, si vemos la imagen acá, rápidamente. Vamos a tratar de crear este video súper rápido para que se vea que esto en realidad no tarda mucho. Tenemos dos líneas y estas dos líneas las vamos a crear con dos div que van a tener la clase línea. Ok, línea, porque solamente sería una. Aquí cerramos el div. Lo que vamos a hacer es duplicar. Vamos a crear una clase que aplique para las dos y se nos ubique ahí bastante chévere en el medio. Si seguimos, nuestra siguiente sección sería un recuadro que, bueno, sería nuestro recuadro de derecha superior. Que no contiene muchos elementos, en realidad solo tiene un fondo. Pero vamos a asignarle la clase. Detalle de detalle para tratar de seguir una estructura de la derecha superior. Superior. Bien. Y ahí tenemos nuestro espacio que es el que va a ocupar nuestro detalle de derecha superior. Adicional al detalle de la derecha, ahora necesitamos... Vamos a copiar esto, porque lo único que vamos a cambiar ahora es que es el mango de la derecha. Mango de la derecha. Vamos a utilizar copy-paste para estas cosas. Como nosotros vamos a tener, luego del mango de la derecha, si ustedes ven, volvemos al elemento de la izquierda, aquí no hay ningún elemento. O sea que nosotros debemos crear un espacio en blanco para que el grid layout ocupe un div ahí, pero sin que tenga nada. Simplemente le ponemos un div para que ocupe esa sección y eso no nos afecte, entonces, nuestra estructura de la taza. Bien. Vamos a crear, entonces, viene como que otro espacio en blanco, pero sería el detalle de la izquierda inferior. Inferior. Perfecto. El detalle de la izquierda inferior no tiene ningún elemento. Así que solamente vamos a trabajar ahí con los bordes y ahora vamos a crear acá otro plus con el detalle de la derecha, pero inferior. Ok, el detalle de la derecha inferior sí tiene un elemento que es el círculo que vamos a ver acá. Es este círculo. Este es el detalle de la derecha superior. Recuerden que detalle es simplemente una manera de llamar la clase. Ustedes pueden llamarle como más fácil sea identificarla o siguiendo alguna de las estructuras para creación de las clases. Ok, entonces, esto sería el círculo. Sí, perfecto, círculo. Y, para cerrar nuestro grid, tenemos otro espacio en blanco. Así que simplemente copiamos esto acá y lo pegamos aquí. Entonces, ya ahí tendríamos el mango de la izquierda, el detalle de la izquierda superior, las dos líneas, el detalle de la derecha superior, el mango de la derecha, espacio en blanco, detalle inferior, detalle de la derecha inferior y el círculo que va dentro de eso y el cierre. Con esto ya tenemos listo todo nuestro HTML para crear este proyecto. Vamos con todo a nuestro CSS y lo primero que vamos a hacer es crear el background color haciendo un llamado a la variable personalizada de main background color. Ok, perfecto. Ya tenemos el main background color. Ahora, lo único que debemos hacer ahí es, como siempre, vamos a resetear un poco, en realidad, todos los márgenes que tenga por defecto el navegador con el margin 0, padding 0. Vamos a colocar acá todos los elementos, o sea, todo el body lo vamos a ubicar en el centro y eso lo hacemos con display flex. Flex es lo mejor para esto y justify content para centrarlo horizontalmente y alineamos los ítems. O align items también al centro para que lo alinee verticalmente. Entonces ya lo tenemos horizontal y vertical todo en el medio, pero debemos establecerle también que hacerle una referencia de espacio. ¿Dónde va a estar funcionando esto? Y para decirle que va a estar en todo el área de vista, vamos a utilizar la altura de 100 viewport height y también el ancho lo podemos definir con 100 viewport width. Es toda la diferencia. Y ahí tenemos nuestro elemento. Si vamos al proyecto. Y refrescamos acá. Se mueve el teclado. No te muevas. Quédate quieto. Bien. Ya vemos que tenemos nuestro background. Ya se está aplicando perfectamente. Así que estamos bien. La siguiente propiedad o el siguiente elemento que vamos a estar trabajando es el main container. Como ustedes pueden ver, el main container es el que contiene todos nuestros elementos. Es uno, digamos, que es el elemento padre. Entonces, tomando eso en cuenta, es donde nosotros vamos a definir la altura y el ancho de nuestro proyecto. Y en este caso, como lo pueden ver acá en las instrucciones, claramente dice 600 pixeles de ancho por 250 pixeles de alto. Entonces, usemos esas referencias que serían de ancho de 200, 600 pixeles y una altura de 250 pixeles, tal cual lo dicen las instrucciones del proyecto. Ok, aquí es donde vamos a crear el display grid con nuestros templates para las filas y para las columnas. Ok, vamos a crear el grid. Escribo acá grid template. Ok, grid template coros. Bien. Esto es súper importante porque esto es lo que le va a dar toda la estructura al proyecto. Digamos que nosotros vamos a definir cuatro columnas que son para el mango, el detalle de la derecha, el detalle de la izquierda, el detalle de la derecha y el mango. O sea, ya sabemos que necesitamos cuatro columnas. Entonces, también necesitamos cuatro filas. Como ustedes pueden ver, esto no está uniforme. Es decir, si yo utilizo una fracción para cada parte del proyecto, al final los mangos de la taza me van a quedar o se van a ver un poco grandes porque van a tener el mismo tamaño de todos los otros recuadros. Y si ustedes pueden notar acá, el espacio que hay entre este mango es más angosto que este espacio grande que hay en el medio. Aquí hay dos elementos y tenemos entonces el otro mango, el de la derecha, que también está bastante angosto versus este espacio que está aquí. Entonces, ahí vamos a ir definiendo eso rápidamente en las columnas porque las columnas son las que van a decirles de qué ancho va a ser esa primera columna, que va a ser, digamos, de 120 píxeles. Tomando en cuenta que tenemos 600 en total, le vamos a decir que los dos elementos del centro se repartan el espacio que queda disponible utilizando una fracción y nuestra última o nuestra manga de la derecha va a ser de 120 píxeles. Así nos aseguramos de que básicamente la taza quede de 120, 120 y todo el espacio que queda en el medio se lo reparta en dos columnas uniformemente. Van a tener exactamente el mismo tamaño. Entonces, ahora vamos a las filas. Ok, la fila también tiene un detalle. Si ustedes lo pueden ver acá, este elemento sería, aquí acabaría nuestra primera fila. Aquí empezaría nuestra primera línea, segunda línea y la tercera línea, que es la que está acá. En total nos daría dos filas, pero la segunda fila es menos alta que la primera. Eso hace que la taza se vea como que un poquito más como hacia arriba y eso lo vamos a trabajar un momento. Pero, también podemos utilizar desde ya, definiendo el espacio de 250, lo vamos a repartir también de una manera manual. O sea, le vamos a decir, utiliza más espacio para la primera fila y menos espacio para la segunda fila. Para que ya no nos cueste tanto después estar ajustando la forma. Entonces, le vamos a decir que vamos a agregar 130 píxeles para la primera fila y la segunda fila va a ser de 120 píxeles. 130 más 120 es 250. Entonces, ya ahí tendríamos nuestro total. Ok, aquí podríamos también utilizar este elemento que son Grid Area. Con el Grid Area nosotros podemos definir específicamente las posiciones que van a estar ocupando cada uno de los elementos del HTML en ese Grid a través de CSS. Pero, como ustedes vieron hace un rato, nosotros creamos todos los elementos tomando en cuenta de que vamos a tener cuatro filas, perdón, cuatro columnas y dos filas. Entonces, creamos todos los elementos en esa forma. Tenemos, lo vamos aquí a comprimir un poco para poder verlo bien. Aquí, ok, ok. Y no quieren. Bueno, no pasa nada. Tenemos un elemento, dos elementos, tres elementos, cuatro elementos, cinco, seis, siete y ocho. Eso sería nuestros cuatro por dos. Son ocho. Son ocho espacios que se van a crear disponibles. Y por eso yo creé estos divs que están en blanco. Estos divs van a ocupar un espacio, pero no se les va a asignar ningún estilo. Así que van a quedar del mismo color de fondo. No pasa nada, no nos va a molestar. Pero nos asegura que ya tenemos todos los elementos acomodados dentro del Grid basado en las columnas y las filas que acabamos de crear. Esto hace que no necesitemos el Grid Area porque ya básicamente todos los elementos se van a ubicar bastante y solo. Lo voy a bajar esto un poco para que lo podamos ir viendo, ok. Bien. Entonces vamos a colocar nuestro primer estilo que sería el mango de la izquierda que está dentro del contenedor principal, ok. El mango de la izquierda tiene un borde. Otra cosa que si vemos acá en las instrucciones, el borde y los detalles de la taza están en 20 pixeles. Las líneas y el círculo están en 100 pixeles de ancho, ok. Entonces 20 pixeles es lo que nosotros es como el borde que debemos crear de nuestros mangos o del mango de nuestra taza. Entonces vamos a colocarlo de una vez. 20 pixeles sólido y vamos a hacer referencia al bar de, perdón, aquí main, main taza color. Sí, porque sería el color de nuestra taza, main taza color. Vamos a agregarle adicional un borde. Aquí sí tenemos que ser bien específicos del top, left, radius de 50 pixeles, ok. Estamos definiéndole específicamente que este borde que está a nuestra izquierda sea de 50 pixeles en la parte de arriba, pero también necesitamos que sea de, eh, que está acá o aquí, me escopió aquí y demás, ok. Pero también que esté en la parte de abajo. Eso va a hacer que nuestra taza tenga esta forma, ¿cierto? Y ahí tendríamos nuestro mango con un borde de 20 pixeles, pero además debemos decirle que nosotros no necesitamos el borde de, eh, el borde de la derecha. Decimos que no. Simplemente no necesitamos ese borde. Si nosotros vamos al proyecto y refrescamos, vemos que ya tenemos una especie de C, pero realmente es, literal, el mango de la izquierda. Entonces, lo que podríamos hacer aquí directamente es copiar y pegar nuestro mango de la derecha, pero cambiándole, por ejemplo, aquí le ponemos right, acá le ponemos right y acá le ponemos left. O sea, es decir, todo lo contrario. Entonces, ya ahí vemos que aparece el mango de la derecha. Pero, ¿por qué apareció allá? No, no se confundan aquí, como les dije, el HTML está acomodado de esa forma. El grid ya está acomodado de esa forma. Entonces, ustedes ven, aquí está el mango de la izquierda y acá está el mango de la derecha. Y entre el mango de la derecha y el mango de la izquierda hay dos div, más o dos elementos en el HTML. Y esos son los espacios que van aquí y el espacio que va aquí. Por eso es que se ve así. Si nos vamos acá a inspeccionar, chévere con Google, con el inspector de Google Chrome, ahí vemos los espacios. Vemos el mango de la izquierda, viene el detalle izquierda superior, detalle derecha superior y el mango de la derecha. Y así, tal cual, es como estamos utilizando y acomodando los estilos. Entonces, perfecto. Voy a decorrer esto un poco más para acá. Quitémoslo de menos. Ya no pasa nada. Ya creo que se entiende perfecto lo que estamos haciendo ahí. Entonces, bajamos un poco más. Y ahora sí vamos a definir el detalle de la izquierda superior. Recuerda que el detalle de la izquierda superior tiene dos líneas ahí en el medio. O sea que para poder utilizar esas dos líneas vamos a tener que trabajar un poquito con flex. Pero no pasa nada. Ok, vamos a agregar el background color que va a ser igual al color de la taza, al color principal de la taza. También debemos definirle que eso va a utilizar el 100% del ancho disponible y el 100% del alto disponible. Ok, y las líneas tienen que estar acomodadas justo en el centro. Para acomodar los elementos, digamos que detalle de la izquierda superior sería nuestro elemento padre. Lo que le estoy diciendo aquí, todo lo que está dentro de detalle de la izquierda superior, acomódalo con flex. Bien mal escrito. Ahora sí lo escribí bien. Justifica el contenido al centro y aline el contenido al centro. Eso va a hacer que ya todos nuestros elementos se acomoden en el centro muy chévere. Ok, ahora vamos a hacer referencia o vamos a crear las clases de la línea. La clase de la línea, como lo dicen las instrucciones, tiene un ancho de 100 pixeles. Entonces definamos eso de una vez. Ok, tenemos 100 pixeles para la línea de ancho. La altura sí se la vamos a seguir dando en 20 pixeles, como respetando las instrucciones del proyecto. Las líneas sí tienen un color diferente. Es un color... El color principal, por aquí. El color principal de los detalles. Perfecto, ya tenemos las líneas en el alto y el ancho. Vamos a agregarle un borde para que se vean así bien cheveroskis. ¿Ven? Tienen un bordecito de los dos lados. Así que vamos a agregarle un borde de radios de unos 20 pixeles también. Para que tengan como que esa formita ahí al final. Y adicional, vamos a agregarle aquí un margen top de 10 pixeles. Pero para que sea uniforme, podemos agregarle un margen bottom de 20 pixeles. Esto lo podremos agregar en una sola clase, pero también lo podemos hacer así. No hay ningún problema. Ok, vamos a ver nuestro proyecto. Y aquí notamos algo súper extraño. Y es que las líneas se acomodaron... O tienen un... En el flex, por defecto, nos acomoda todos los elementos que estén dentro de manera en una sola fila. Y nosotros queremos que la dirección que luce sea de columnas, no de fila. Porque ahí lo que está haciendo es colocándolos en forma de fila. Entonces le decimos que la dirección del flex va a ser en columnas. Y ya, ahora sí nos acomoda los elementos en columnas y no en filas como por defecto lo hace. O sea que solamente hay que tener un poquitito de cuidado ahí. Bien. Nuestro detalle de derecha superior se parece al de izquierda superior, pero solamente tendría el color de fondo. Vamos a ver cómo nos queda acá. Ok, no le cambié el detalle de derecha superior, que sería este. Vamos a ver si nos funciona así de una vez súper rápido. Sí, ahí está. Ya porque él no tiene ningún elemento adentro, simplemente le ponemos fondo y ya estamos. Entonces ya aquí pueden ver más o menos cómo va el asunto con la taza, ¿no? Bien. Vamos a seguir bajando un poquito acá. Ya estamos terminando el proyecto como ustedes pueden ver. Ok. Vamos entonces ahora al siguiente elemento que sería el mango de la derecha. Ahí está. Este espacio en blanco no hay necesidad de modificarle nada porque simplemente está ocupando un espacio dentro del grid. Así que vámonos directo al detalle de la izquierda superior. Ok. Vamos a ponerle aquí punto porque vamos a hacer referencia a una clase. Detalle de izquierda inferior. Ok. El detalle de izquierda inferior también tiene el mismo background de la taza. Ok. Tiene el mismo background de la taza. Vamos a tener que trabajar con esto también. La misma altura, el mismo ancho, todo. Todo igualito. Pero ese sí tiene un borde. Entonces es importante que ustedes puedan definir eso. Este sí tiene un borde aquí bastante fuerte. Así que vamos a definirlo acá. Lo que vamos a hacer es que le vamos a asignar un borde radius a ese elemento. Pero tiene que ser solo el borde que está a la izquierda en el bottom. Entonces sería border, border, bottom. Qué mal, bottom. Ok. Border, bottom. Me faltó aquí. De la izquierda. Radius. Y vamos a probar con un 80% que sería como un borde bastante, bastante pronunciado. Claro, es lo que indica ahí el asunto. Así que vamos a mantener ese borde. Vamos a utilizar una posición relativa porque nosotros necesitamos, estoy seguro, subir un poquito ese elemento para que se ajuste perfecto a la posición. Y para utilizar lo que nos permite position relative es poder trabajar con otra propiedad que en este caso sería top. Y le vamos a decir, ok, en la posición que se encuentra ese elemento, el top súbelo menos 20 píxeles. Lo que él sube en el eje de Y es menos 20 píxeles. O sea, se va a subir un poquito hacia el elemento de arriba, pero no pasa nada porque no se va a notar. Entonces, eso es lo que hace position relative top menos 20. Ok, vamos a ver, voy a refrescar el proyecto y ya ustedes pueden ver ahí más o menos que la taza está casi casi lista. Nos falta el elemento que está a la izquierda. Perdón, que nos falta el elemento que está a la derecha inferior y que tiene un círculo. Ojo con ese círculo. Bien, vamos a agregar acá los detalles del elemento de la derecha inferior. Se parece mucho al de izquierda superior porque creo que aquí también vamos a necesitar un flex. Vamos a subir esto un poco para que no se nos enrede. Bien, lo primero es lo primero. El color de fondo es el mismo color de la taza. Hacemos un copy paste de eso. Ahora vamos a hacer lo mismo del borde, pero la diferencia de este es que es el borde right. Ok, ya tenemos el borde, tenemos el background, tenemos el borde. También debemos definirle qué va a tener. Estoy haciendo copy paste de todo porque básicamente las propiedades son las mismas que están arriba. Este también tiene display flex y vamos a tener que hacer lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros necesitamos que él también haga el position relative para que se suba un poco. Y también necesitamos que haga lo mismo que hicimos hace un rato con el display flex y que lo ordene en forma de columna. Ok, como es un solo elemento, tal vez esto no sea necesario. Pero todo lo demás sí va a ser necesario. Entonces ya ahí tenemos nuestra posición. Básicamente tenemos el elemento con el color, el borde. Se subió menos 20 pixeles. Ya tendríamos la taza formadita. Perfecto. ¿Qué nos falta? El círculo. Vamos a ver el círculo una vez. Ok. Vamos a hacer acá, copy. Pegamos el círculo. En realidad el flex direction no es útil acá porque solamente tenemos un elemento. Entonces por eso fue que lo borré. O sea, no haría mucho sentido. Ok, el color. Vamos a agregar el background color de este elemento. Sí viene siendo un color de detalle porque es el color naranjita. O sea, es el color de los detalles. Aquí también vamos a decirle que se ubica al 100% de todo para que nos haga como un cuadrito. Pero para que ese cuadrito se transforme en un círculo, ahí utilizamos el borde de radios con porcentaje para que sea equitativo, porcentaje. Y también vamos a utilizar, vamos a hacer uso del position relative con el top. Pero este lo vamos a subir un poco más. Perfecto. Vamos a ver, vamos a refrescar el proyecto. Y quedó horripilante. Quedó horrible porque le dijimos que usara el 100%. Nos pasamos de copy-paste, le copiamos en porcentaje y recuerden que habían dicho las instrucciones, eran claras y la persona que está aquí hablando con ustedes no siguió las instrucciones. Decía que las líneas del círculo son de 100 pixeles, no 100%. Ok, 100 pixeles, está bien. Bien, 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 perdón, perdón, perdón. Me pasé en copy-paste. Ahora sí, tenemos nuestra taza perfectamente lista para un buen cafecito, un buen té. Si llegaron hasta acá, suscríbanse al canal. Subimos siempre retos, resolviendo retos que nos parecen interesantes y que estoy seguro de que les pueden ayudar a ustedes a entender un poco cómo funciona el tema del CSS y hacer dibujos bastante sencillos como este que acaban de ver. Lo terminamos rapidito, pueden encontrar los archivos para descargar el proyecto en la descripción y también pueden unirse al grupo de Style Leading donde hacemos un directo todos los jueves a las 7 y 30 pm hora de Panamá. Pueden conectarse, ver cómo otros participantes tratan de hacer el reto en un tiempo corto y lo hacen en vivo y en directo a través de ese live. Así que les agradezco mucho su tiempo, no olviden suscribirse y la campanita. Nos vemos, chao, nos vemos en el próximo video, chao.